Décimo síntoma o señal del despertar espiritual. Cambio de prioridades. Cuando una persona se acerca al despertar espiritual o lo experimenta, hay un cambio de prioridades en su vida. Normalmente, y de hecho es algo que pasa también en común con las personas que experimentan un encuentro cercano con la muerte, porque normalmente cuando alguien se enfrenta con la muerte, llega a mejorar su nivel espiritual. Eso es muy sabido. Normalmente, entre más despierta está la persona, cambia las prioridades. Por ejemplo, prioriza sobre todo el desarrollo interior, desarrollo espiritual, las relaciones, el amor, la conexión, el altruismo y lo prioriza sobre a lo mejor la posesión de los aspectos materiales, con los logros personales, con los títulos o ese tipo de cosas. Deja de priorizar lo material y empieza a darle prioridad a la parte espiritual. No significa que le desinterese, porque al final, mientras seamos humanos, vamos a necesitar comer, dormir, tener un lugar donde estar, una casa, etc. O un lugar donde poder habitar, etc. Un cuerpo que hay que mantener sano, etc. Entonces, no es que dejes por completo el tema terrenal. De hecho, es un error que puede cometer muchas personas. Buda lo cometió en su momento, cuando se fue de azeta. Era un príncipe que vivía en la opulencia y tenía mujeres, esclavos y pues era un príncipe. Busca un mayor sentido a su vida, busca ese desarrollo espiritual y se va al azetismo. He leído que dicen que apenas comía un grano de arroz al día, que seguramente será una exageración, ¿no? Pero diciendo que comía lo mínimo, tal y como se practica en el azetismo, porque fue con unos azetas. Porque pensó que a través de esa vía alcanzaría un mayor desarrollo espiritual. Pero se dio cuenta que no. Al final casi se muere el pobre hombre. Hasta que una mujer va y le ayuda y le alimenta. Y entonces él, de ahí es que sugiere el camino del medio. Ni estar en una opulencia desmedida, que desperdicias y no sé qué. O tampoco una carencia total. Entonces él decía el camino del medio. Y justamente es eso. Una persona cuando va desarrollando esa espiritualidad, empieza a dar más prioridad a lo espiritual. Porque se da cuenta que al final es lo más valioso, aunque valioso no sería la palabra. Es más importante, es más trascendente. Por ejemplo, Jesús decía que no atesoréis aquello que te puede robar el ladrón o que se puede comer la polilla. Sino en cambio, atesora aquello que no te puede quitar nadie, que es lo espiritual. Estoy parafraseando a la enseñanza de Jesús. Pero el significado es eso. No te pongas a priorizar cosas que son temporales. Que se las lleva el viento, que se las come el tiempo. Sino que hay cosas trascendentes que pueden durar incluso más allá de esta vida. Como puede ser una relación con las personas. Que se dice que cuando morimos nos encontramos con los seres más queridos. Con los que mejor relaciones tuvimos. O tus mismas buenas acciones. Esa compasión que desarrollaste. Esa sabiduría que tú desarrollaste. Es algo que nadie te puede quitar. Los bienes internos, digamos las virtudes. Es algo que el ladrón no puede robarte. Ni la polilla se puede comer. Son perenes. Entonces van con tu alma. De hecho la palabra virtud en griego era algo así como arete. Que de ahí viene la palabra arete. Que era el adorno del alma. Entonces normalmente con el despertar de espiritual. Viene este cambio de prioridades más hacia lo espiritual.